En un 86% han aumentado los casos de dengue en Barranca Bermeja en comparación con la misma fecha del año anterior, situación que mantiene en alerta a las autoridades de salud que ya disponen de planes de contingencia direccionados por el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social. Emitió la circular 03 y 08. Barranca Bermeja, la Secretaría de Salud, ya implementó su plan de contingencia con las instituciones prestadoras de salud. En el especial se hace énfasis en la capacitación sobre las guías y protocolos del manejo de dengue. La alerta epidemiológica insta a la comunidad a tener precaución para prevenir el virus. A la comunidad recordarles la eliminación de todos los recipientes que puedan almacenar agua que son potenciales criaderos de zancudos, como son botellas, llantas, en fin, todo lo que almacene agua son potenciales criaderos de zancudos. Sobre los síntomas de este virus, esto dijo Marta Ramírez, coordinadora de la Dimensión de Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles de la Secretaría de Salud. Fiebre, además dolor de cabeza, dolor retrocular, dolor en los músculos, dolor en los huesos, pues son los síntomas que están diciendo tiene dengue y hay que ir a una institución prestadora de salud. Recordarles a la comunidad que no vayan a droguerías, que no se automediquen, que el síntoma primordial, importante es fiebre. Eliminar los recipientes que almacenan agua donde se generan criaderos de zancudos es lo que recomiendan los expertos para disminuir los riesgos de contraer esta enfermedad.